¿Qué es lo que se llama? Existe una serie de normatividad que se tiene que respetar antes de declarar una alerta por el virus de la influencia. Y es cierto, señalaba el diputado Daniel Ávila lo que sucedió en el 2009 en México, cuando de manera eficiente el gobierno federal atendió el tema de la influencia. Y también recordamos todas las medidas que significaron en materia de turismo, que lo acaban de señalar aquí, en materia financiera, en materia también de prevención y de normatividad de actividades. Es por eso que vengo aquí, en respeto a lo que han señalado, para exhortar a la Secretaría de Salud a que agilice y realice los procedimientos y agote los protocolos nacionales e internacionales para reunir los elementos que justifiquen y sustenten la eventual declaración de epidemia de influencia en el Estado de Yucatán. Por ello, quiero proponer a esta mesa y a este pleno una propuesta de redacción a este punto de acuerdo en el cual estamos completamente de acuerdo para que, en primer lugar, la Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Epidemiología, remita un informe a esta soberanía de lo que ya ha realizado en el Estado de Yucatán en materia de combate a la influencia y que también se exhorte para que cumpla con los protocolos nacionales e internacionales de los cuales México es parte. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias, diputada. Gracias, diputado.